¡Vámonos! Quiero gastarme todo este dinero que tengo. ¡Ah, mira! ¡Qué suerte por una vez! Dime que me vendes cosas buenas. Hemos descubierto una tienda de refugiados, de naves refugios de la Federación, que están aquí atrincheradas. Y bueno, no tenemos nada que darte, pero necesitamos chatarra para mantener a los motores funcionando. No sé cómo funcionan estos motores, pero mis motores funcionan con gasolina. ¿Qué clase de raza es esta? Son gusanos telequinéticos. Revelan cosas cuando no hay sensores. Coño, estos tíos molen. Esto, no te creas que no, pero es tentador. Lo primero. Misiles, que nos hemos quedado bajo de misiles. Esto del camuflaje es tentador, lo que pasa... Es que no sé yo si me va a merecer la pena. Son 150. Las armas que tengo son basura. Tendría que tener muchas mejores armas, pero... Lo voy a comprar, espero no arrepentirme. Me cuesta dinero, pero... Y esto, después de comprar toda esta... Después de tener 24 de... De gasolina o de FTL, como se llame el... El combustible que utilizan estas naves... Creo que no voy a tener que comprar nunca más. O eso espero. Vale. A ver. Ah, mira, esto lo puedo enchufar o desenchufar. Vale, la cubierta médica... Quiero dejar el espacio en la cubierta médica. Tú te vas a quedar aquí. Lo voy a desenchufar aquí, lo voy a poner aquí. La cubierta médica, que me quepa... Creo que caben 3 personas o 4. Si tengo a un Engie de estos... ¿Sois Engie, no? O no, o sois Zoltan. Si tengo un Zoltan de estos aquí... Pues es un espacio menos de curar a la gente. Vale. La cosa va razonablemente bien. Vamos a ver si puedo mejorar algo en la nave. Podría mejorar esto para que... Para tener el camuflaje más tiempo activado. Pero necesito puntos en las armas. Y no me da para puntos en las armas. ¿Qué demonios? Un punto al camuflaje. Algo más me gustaría... Los sensores, las puertas, no me... Ah, mira, puedo tener una barra más. Con esto yo creo que tendría energía suficiente para casi todo... Lo poco que me falta. Y el motor tendría que haberlo mejorado para tener más... Tengo que mejorar esto y esto también. Necesito, necesito muchas cosas. Y necesito mejores armas. Tengo armas de mierda. Así que tomémosla con este tío. Hola, ¿quieres probar nuestras armas de mierda? Hostia, no quiere. Vale. Si me meto contigo, a lo mejor no salgo ganando tanto como pensaba. Y me está sobornando para que no me meta contigo. Mira, me has caído bien. Y ahora me voy. A ver si este también es tan listo. Vaya, es un robot. Vale. Un robot automático con cuatro puñeteros escudos igual que yo y bastante vida. Está estacionado cerca de una pequeña estación espacial rebelde. Sin embargo, sin sensores funcionales, te es imposible decir lo que hay dentro. Puedo atacarle para llegar a la estación, lo cual me llevaría de recompensa lo que me lleve por matarlo. Intentar pasar de todo o ir con el camuflaje que me acabo de conseguir, acceder a la estación espacial, no al revés, sin que me detecte. Porque si me hagan la pinza, lo voy a atacar. Hola. Esto... Voy a subirme un poco el camuflaje. Va a estar diez segundos sin detectar, sin que me detecte. Voy a empezar a cargar mis armas contra... A ver, tú fuera, Pegasus dentro. Ahí. Cuando vea que me va a disparar me pongo el camuflaje y que le folle. Por ejemplo ahora. Que imagino que tendrá las armas ya cargadas. No les quito nada. Hombre, hemos acertado bien. Uh. No sé si me estoy metiendo con gente contra los que normalmente tenía que meter. Tengo bastantes misiles, voy a gastar el Pegasus, vamos, hasta que le salga fuego. Ahí estamos. Vale, ahora fuera, tú entra en juego y a las armas, por ejemplo. Es más, no, no me voy a arriesgar. Escudos fuera. Ya, las armas estas no me quitan una mierda, son bastante malas. Podemos matar... Ahí va. Voy a hacerme invisible otra vez, solo porque puedo. Vale, 57 de scrap. Vale, ahora investigaremos esto. 36 de scrap y pequeña bomba de arma. La pequeña bomba esa me parece que es una bomba... Vamos a ver. Equipamiento... Ah, es una... Las bombas pequeñas estas son las que se transportan dentro de la nave enemiga. Que daña a la tripulación, pero no daña a la nave, no daña al casco de la nave. O sea que me da igual. No, esto se va a vender en la siguiente tienda. Y va a ser dinero que me va a venir estupendo. Ahora, la siguiente tienda, ¿dónde estará? Sé que hay una aquí, pero... Quiero otra. Esa no tenía nada bueno. Me gustaría una tienda con armas. Hola. Vale, es del mercado negro. Puedo pasar de ella, atacarle... O comprar un arma misteriosa. La caja. La caja. Vamos, anda. Que no me he vendido... Que te cago en tu puta madre. Me ha estafado por lo visto y no me ha vendido el arma. Ah, mírate, eso se prendió una lección. Espérate, espérate. Mira, si todavía estoy camuflado, no sé por qué. Tienes poco escudo. Voy a arriesgarme y voy a... No... No gastar misiles. Aunque tengo 12. Pero es que los misiles son escasos. Espera, tiene misiles. Drone, defiende mi honor. Qué mala puntería se puede tener, macho. Yo tengo todo el día. O sea, tus armas no creo que me vayan a hacer daño. Pero las mías... Puede que tampoco a este ritmo. Buena defensa. Joder. No estamos más vijos porque es imposible. Que le den por culo. Pegasus, ataca. Si no fallo un misil todas las veces, es que no duerme por las noches. Tengo dos misiles. Voy a fallar uno. Joder, macho. ¿Qué te echo yo? Pero está disco. Pero, ¿en serio? Has fallado los dos. Has fallado los dos, hijo mío. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que mejorar los putos sensores para ver si aciertas algo? O ya es que no... Si no te llevo de la mano, no aciertas. Ha dado los dos. Solo le tengo que llamar la atención tres veces. Venga. Vamos a ver si podemos. Estoy bien de defensas. Creo que no me hace falta quitarle las armas. Quiero... El escudo tiene que caer. El escudo no quiero que lo vuelva... Que lo arreglen y que me la líen. Hombre. Aceptar... Uh, cinco misiles. Pero es que rendirse es de cobardes. Así que no os voy a dejar que os rindáis con tres toques de vida. Lo siento mucho. Joder, qué buena es la torreta, macho. Si yo pensaba que era una mierda por ser de nivel 1. ¿Qué harán las de nivel 2? Explota, pum pum pum, dinero y cosas bonitas. He recuperado creo que lo que invertí en su arma que llegó a no ser nada. O vamos a ver. Aquí hay una posible nave. Y la tropa rebelde está preparada para la nebula en este sector. Así que no será tan efectivo para esconderse. Y además hay una tormenta de iones. Que te follen, estúpido salto suicida. Vamos, aquí es como vas a perder. Aquí no van a ir tan lentos los rebeldes. Y encima va una tormenta y te van a joder. Vamos, no, voy por abajo. Que le den. Con los sensores caídos, ¿vale? Los sensores en las nebulosas no funcionan bien. Pasas una buena parte de tiempo mirando por la ventana. Tienes que admitir que es bastante bonito aquí. Aunque no sé yo si los píxeles borrosos estos son tan bonitos como deberían. Pero vale, es bonito. O sea que no hay nada que hacer en esta zona. Quiere decir, vale, me voy. A la siguiente. Posible nave. Es lo que espero. Es lo que quiero. Quiero matar. Uh, vamos a ver. Ves a un rebelde que está aquí parado. Tiene nada más que dos de escudo. Está estacionado para... Vamos a matarle, que le den por culo. Andad. Hostia, tiene un dron de defensa. Yo no quiero ser menos. ¿Qué más tiene? Un bonito misil. Y una especie de láser como los míos. Estoy mejor armado yo. Deberíamos poderle. A ver. Vamos a gastar misiles. Eso sí, como no era la primera, yo me retiro. Hostia, espérate, que tiene... Ay, no, no, no. No tenía que haber gastado. Con un poco de suerte su torreta... Su torreta parece de nivel 2, por cierto. Mis misiles no le van a dar, seguro. Nah, qué reflejos tiene. Joder, no le está dando nada de nada. A ver, tenemos que quitarle... Vamos a tener que desactivar el Pegasus y tenemos que activar... Ay, no, le estoy liando, parda. Tenemos que intentar apuntarle a los drones como sea. Porque mientras tenga ese drone es que no le doy nada. Es que me dispara hasta los láseres. Claro, ni los láseres le dan. Ah, bueno. Alguno de ellos sí, de vez en cuando. Tenemos que quitarle ese puñetero drone de alguna forma. Vale. Alguna vez le dan. Estamos en un punto medio muerto, pero... Alguna vez le dan. Con que le den un disparo más... El drone se va a la mierda y ya podemos tirar los misiles para joderle el escudo. Si tengo que confiar en meneillos al volante, a los controles, no... No vamos a llegar a ningún lado. Yo tengo todo el día. Yo tengo todo el día. Vale, a cambio de estrategia. Voy a tirarle aquí y voy a ver si puedo quitarle el escudo y poco a poco... A ver si así se le jode el escudo, tengo más posibilidad de darle. Porque con el drone no estoy avanzando, pero de ninguna manera. Es que gastar misiles por gastar es tontería. Podría intentar dispararle con el Artemis al escudo... Pero es que por lo general a los misiles los suelen esquivar todos, los drones. Solamente de vez en cuando entra algún disparo de los que vienen rápido. Espérate, también puedo desactivar... Espérate, voy a desactivar el fuego automático. Espérate, voy a cargar el Artemis. Le voy a disparar todo a la vez. Mejor disparándole todo a la vez, incluido el Artemis. ¿Puede colar algo? A ver, me voy a volver invisible para poder pensar esto. Pausa. Tú ahí. Tú ahí. Y ahora... El Artemis al escudo también. A ver si colará. Venga ya. Menudos malabares que me hace el robot de los huevos. ¡Hombre! ¡Ah, no! ¡No! ¡No! Se va a escapar. Sin remedio. Hostia, ¿le jodió el escudo? Quito parado. Todo al motor. A ver si colará. Oye, ¿por qué estoy cargando el... Estoy cargando el misil, no sé por qué. Pero bueno, no me molesta. Mientras no apunta a ningún lado con él. Disparale... Vale. Nada, se ha pirado. Yo me voy también. Es tontería quedarme aquí. Voy a dar un rodeo por arriba. Se ha llegado a escapar. ¿Le jodió el motor? Pensaba, pero no lo suficiente, por lo visto. Vale, mientras esperas a que se cargue el motor de salto. Vale, yo no sé ya ni cómo llamarle. Me dio esperas a que te sorprendan en cualquier momento. Sin embargo, no viene nadie. Eso es bueno. Puedo mejorar alguna cosa. Los misiles no sobran. Hostia. Cuesta 90 al siguiente. No te creas que son baratos. ¿Qué más pudiera yo mejorar? Esto no me vendría mal mejorado tampoco. Y luego ponerme... Ah, mira, con el motor. Vale, aceptar. Ahí va. Voy a ponerle un puntico más ahí. Tener la evasión al 35%. No es mucho, pero... La evasión es importante. Vale, la cosa va bien. Fuf. Tormenta Iónica con absolutamente nada. Pelea. Me estoy jugando, pero voy para allá. ¿Qué es eso? Un bombardero mantis. Pero... ¿Por qué meten tanta manía a los mantis, macho? Vale. Notas que una... Que una nave de ataque mantis... Se está metiendo entre las nubes... De... Plasma o lo que sea esto. Te está buscando. Intentas saltar... Y moverte... Eh... Al ataque. Vale. Tiene misiles muy grandes. Esto no sé lo que es. Esto parece un láser parecido al mío. Un poco distinto. Y no sé qué más. Vale. Tiene tres escudos. No tiene ningún droide. Es que los putos droides... Los drones... Son... Son lo peor. No... Voy... Sí voy a gastar misiles que le den. Misiles aquí. Y el heavy láser... Normalito que de heavy tiene poco... Espera un momento. Anda, puedo cargar ya el Pegaso y el Hull Laser a la vez. Eso es bueno. Pues esto, aunque tiene menos puntería que la hostia... Vamos a intentar dispararle. Espera, 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 espera. Que sí que... Hay intrusos. Y ni siquiera veo dónde están. ¿Estáis aquí? No. Eh... ¿Dónde están? Buscaros los intrusos. Los que no estéis haciendo nada. Ah, espérate un momento. Me pone un puño aquí. Están aquí. Vale. Tú y... Tú. Y me voy a esconder. Y tú vuelvo a tu sitio. Metoos en combate. Son dos de esos. El Pegaso y el Hull Laser todavía no han disparado ninguna vez. Vale, ahora. Cuidado. A curaros los dos. Tú, Jennifer Aniston y Picard. Aunque ahora mismo... La evasión... No, la evasión es más importante. Tú a por ellos. Se han vuelto, se han vuelto, se han vuelto. Eh... Aniston, cúrate un poco. Tú vuelve aquí. A ver. ¿Merece la pena disparar otra ronda de misiles? No, pero... Sí, sí que merece la pena. Esta nave es mutocha. ¿Misiles ahí? Me voy a esperar, vale. Eh... También al escudo. El escudo quiero que caiga. Joder, qué mala puntería tienen, macho. Au, me falta el oxígeno. Oye, ¿no me falta uno de estos? No me salen las cuentas. Brian, ¿dónde estás? Ah, estás ahí. Como te estás curando, no te veía la vida. Vale, ir ahí a los dos. Ir a repararme el oxígeno, que no me quiero quedar... No me quiero quedar sin oxígeno. Ahí estamos. Vale, ahí, mete. Le he durado el... Espérate, el hull láser lo debería disparar aquí, a una zona sin nada, ahora que lo pienso. Listo. Parecía muy grande, macho, y luego era una mierda. Vale. Necesito... Necesito mejorar. Necesito mejorar más. Tengo... Tengo buena nave. La verdad es que no tengo mala nave, pero podía ser mejor. Y estaba yo aquí sin nadie en los escudos. Vale, ahora voy a volverme por aquí, por el peor sitio posible. Por donde hay una tormenta de iones. Uh, vale, vamos a ver. Pues va a ser bueno meterse aquí. Vale, saltas a un sector... Ah, bueno, una tormenta de plasma, ¿vale? Saltas a un sector de la nébula con una tormenta de plasma. Me quita muchísima energía, fíjate. Un rebelde automatizado, está estacionado, y se mueve al ataque. Puedo luchar contra él, no me gustan nada los robots automatizados, son muy cabrones. Puedo intentar correr más que él, o puedo intentar utilizar mi camuflaje para escapar. Que por esto... Ah, acá solamente tiene uno. La camuflaje me parece una buena opción. No me llevo nada. Pero es que no me quiere enfrentar... No sé por qué me he tirado por esta zona, si no me quiere enfrentar a la gente. Uh, vamos a ver. Vale. Una nave de la Federación altamente dañada se está escondiendo en la nébula. Antes de tener tiempo para contactar con ellos, desaparecen en la nébula. Podemos intentar seguirlos y meternos en lo desconocido. O que les den por culo. O, vamos a ver, utilizando los sensores estos super guays que tenemos ahora, intentar ver a ver, ver si los podemos localizar. Vale, si hemos podido. Nuestro radar parpadea, periódicamente mostrando signos de algún objeto grande en las nubes cercanas. Sin embargo, es suficiente para conseguir coordenadas. Y encuentras la nave. Está vacía. Hace bastante porque le han quitado todos los componentes útiles que tenía la nave. Así que bueno, sacamos 50 de chatarra. Que no está mal. Ahora, ¿por qué están todas estas cosas sin poder, sin energía? ¿Puedo intentar ir por aquí abajo? Sí, sí que puedo. Este es el último sector antes de llegar al último sector. Tengo que intentar aprovechar el tiempo aquí lo máximo posible. Coño, mira. Otra vez el planeta este super guay que sale en el logotipo del juego. Inmediatamente encuentras una nave rebelde que está persiguiendo lo que parece ser un transporte civil. Sin embargo, ha sido detectado... Ah no, está detectando una charla en un canal encriptado de la Federación. Ese transporte lleva a... Leales a la Federación. Bueno, básicamente, que intentemos ayudar a la nave. A ver qué ocurre. Lo que ocurre es un rebelde. Vale. Le das energía a las armas e intentas... Y te metes con la nave rebelde. Vale. Tienen un droide de combate enemigo y tienen un droide de defensa enemigo. Lo bueno es que me parece que solamente me cago uno. Vale. Yo también sé jugar a eso. Y te digo más, puedo hacerme invisible para que el droide no me haga nada durante un poco de tiempo. No voy a perder el... Estúpido rebelde. Voy a intentar... Ahí va. No tengo energía. ¿Y de en qué gasto yo energía? ¿De qué podemos prescindir? Necesito un punto más. De la estación médica por ahora. Vale. Voy a intentar dispararle esto. Voy a hacer que se carguen lo primero. Mientras estoy invisible que no me pueda disparar. Y una vez que esté cargado esto a la vez intentaré disparárselo todo al androide. Con un poco de suerte a lo mejor hago algo. Ahora. Todo a la cubierta de androides. Con un poco de suerte le quitaré el de defensa y podré hacerle algo a la nave. Si no, vas otra vez a esta una batalla súper larga. ¡Bien! Vale. Un disparo ha funcionado. ¿Cuál le he desactivado? Le he desactivado el defensivo. Perfecto. Perfecto. Voy a gastar otro misil a posta pero voy a... Tengo que intentar... Hacer lo mismo que acabo de hacer ahora. Dispararle a la sala esta de los androides. De los drones. No sé por qué son androides ahora para mí. No sé por qué los llamo así. Ahora. Todo ahí. Ahora que no tienen el androide para defenderse, tienen que darle los dos misiles. Solo le ha dado uno. Sigue estando en... En naranja. Vamos a dispararle láseres. A ver, vamos a ver. ¿Por qué no tiene...? Ah, sí, sí que tengo energía suficiente. Eh, espera. ¿El drone defensivo lo ha perdido? No lo tiene. Creo que me lo he llegado a cargar del todo. Ah, pues cojonudo. Menos mal. Ah, no. Ha vuelto. Mierda. Esta batalla va a ser muy larga. Vale. Otra vez. Otro intento. Parece que disparando de toda la vez alguna cosa le da. Vale. Un misil se cuela por ahí casi todas las veces. Me falta que no falles, meneillos. ¿Por qué tienes menos vida de 100? Bien. Anda, sed muy hijo puto ahí me da. vale ya encontró la estrategia ahora me estoy dejando los disparos si llega a cargarlo del motor FTL estoy jodido me espero siempre para dispararle los dos disparos a la vez venga hombre ya la fallo no se ha recargado los escudos podemos estar aquí otra media hora necesito hacerlo bien una vez más necesito dispararle a la vez las dos armas de láseres estas y a veces alguno de los disparos penetra pero no ahora ni siquiera le he gastado el escudo entero no he vuelto a una encrucijada venga hombre como puede fallar tres disparos de 4-3 es que esto ya no puede ser más ridículo hombre por fin acertaron los cuatro disparos bien vale 64 de scrap o de chatarra contactar con la nave de la federación su nave parece que está al borde de la destrucción y las señales de vida están desapareciendo rápidamente rápido intentar rescatar a la tripulación ni siquiera me dan opción a pesar de tus esfuerzos la mayoría ni siquiera no sobrevivieron normal con la cantidad de tiempo que llevo contra la nave genérica 2.0 esta es normal que estén todos muertos se han muerto de aburrimiento nada más el único superviviente que queda o algún masoquista ofrece a unirse a tu tripulación y ayuda a desmantelar la nave de esos componentes útiles vale 3 de combustible, un misil y 32 de scrap anda vale Nikimi tú esto eres nuevo y estos dos me reparan super guay lo bueno es que tú me das una barra de energía gratis la pregunta es me libero de Brian tal vez que es el que menos sirve y cojo a Nikimi para dejar en algún puesto sí, lo siento Brian me parece que te vamos a tener que crucificar un poco antes de tiempo no me lo tengas en cuenta Nikimi tú te vas a ir al oxígeno y tú Nikael te has cambiado por otro tú deberías estar aquí ahora al oxígeno le puedo quitar la energía y este le da la energía sola y gasto una barra menos de energía y puedo tenerla para otras cosas ups hola esto los rebeldes me están mirando con ojos golosos voy a hostia no tengo la nave en perfectas condiciones voy a gastar puntos a ver necesito un punto más en las armas me vendría bien queda más el camuflaje al máximo tenerlo tengo un dilema o mejoro las armas o mejoro el camuflaje y lo tengo al máximo o mejoro necesito mejorar esto necesito mejorar el motor un par de veces y una barra de energía que tal vez me falte sí, mejor que las armas vale puedo utilizar ahora el Pegaso y el Hull el láser no, es que tenga ah, tengo tres misiles pero con tres misiles no hago nada esto a la vez que a ver cuántas cosas me podría poner a la vez que el Heavy Laser a la vez que el Drone pero no tengo si quito esto y le bajo un poco el camuflaje podría utilizar esto a máxima potencia me da un 45% de evasión y esto a la desesperada alguna vez me podría camuflar he gastado un Drone para absolutamente nada pero estaba calculando estaba calculando a ver en qué condiciones tengo la nave cuántas cosas podría hacer a la vez bueno vamos a la salida que sea lo que Dios quiera seguro que aquí tengo que luchar contra algo has llegado al último relé de masa este cuando esté listo nos podemos ir pero vamos a ver uh, uh, uh mi Scrap Remover no sabía no me acuerdo que tenía esto los escáneres revelan una gran cantidad de asteroides bueno, un asteroide grande no, una gran cantidad de asteroides cerca los escáneres de rango corto pueden descubrir algún material mientras que mientras que esperamos a que se recargue el FTL este vamos a utilizar podemos explorarlo podemos esperar o utilizar la cosa esta que tenemos y vamos a intentar picar en los asteroides a ver qué sale qué bonito 77 de Scrap esto me cambia muchas cosas no muchas me cambia algunas cosas creo que debería esperarme a ver qué hay en el último sector el último vale la última la última cruzada la última cruzada la última cruzada la última cruzada